Y en Egipto, el exsecretario general de Naciones Unidas, quien fue el encargado de montar la misión de Naciones Unidas, que verificó el cumplimiento de los Acuerdos de Paz de El Salvador en 1992, falleció en un hospital de El Cairo este martes. Muere el exsecretario general de Naciones Unidas, Butros Ghali, a los 93 años. Su fallecimiento ha sido anunciado este martes por el presidente de turno del Consejo de Seguridad, el venezolano Rafael Ramírez. Queremos pedir a los miembros del Consejo un minuto de silencio en su memoria. No se ha precisado ningún dato sobre su muerte, pero desde la semana pasada se encontraba ingresado en un hospital de El Cairo. Ghali fue elegido jefe de las Naciones Unidas en 1992, sustituyendo al peruano Javier Pérez de Cuellar y ocupó el cargo hasta 1996, cuando le dio el relevo Kofi Annan. Aunque fue propuesto para continuar al frente de la ONU hasta 2001, Estados Unidos vetó su candidatura. Su gestión en el cargo no estuvo exenta de polémica. Sus críticos le cuestionaron, entre otras cosas, por la ignación de la ONU durante el genocidio de Ruanda o porque no llegase a lograr el apoyo internacional para la intervención en la guerra civil de Angola.